Espíritu de Navidad, tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios Yo Soy, en el nombre del amado Mahashohan, y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos, invocamos, invocamos al glorioso Espíritu de Navidad para que intensifique, intensifique, intensifique la descarga de amor y de todas las cualidades perfectas, desde los ángeles, maestros ascendidos y seres cósmicos. Amado Espíritu de Navidad, te amamos. Amado Espíritu de Navidad, te amamos. Amado Espíritu de Navidad, te amamos. Dios, que tu lluvia dorada de hermosas partículas de luz sature permanentemente, sature permanentemente, sature permanentemente la totalidad de la atmósfera baja de la Tierra y de los cuerpos de toda la gente. Llena sus cuerpos internos con bienestar, paz y felicidad. Ayúdanos a recordar que por el resto de la temporada de Navidad, cada uno sea el Espíritu de Navidad al máximo de sus posibilidades, con el fin de que esta emanación sea digna de llevar el nombre, la bendición y el amor del amado Mahashohan a toda la humanidad y así preservar esa radiación permanentemente. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Gracias por ver el video